A mediados de agosto se registró un repunte en la aparición de la arroya en las plantaciones de café, según el ICAFE, esto debido a los cambios en el clima. Ha habido un repunte importante en estos dos últimos meses, producto de, estamos achacando básicamente alguna, digamos, variabilidad climática, diferente a los patrones de lluvia tradicionales de la zona y entonces eso ha hecho que en el mes de agosto haya habido un dispare, digamos, de incidencia, que, pues, puso las alertas en rojo y tratamos de que los productores hicieran los controles oportunos. El cambio constante en el patrón de lluvia comenzó a generar la afectación. Por ello, los productores de los cantones de Pérez, Seleón y Cotobrus deben mantener una constante observación de sus cafetales para detectar anomalías en la sanidad de sus cafetos y continuar con el programa de fertilización, esto para evitar la enfermedad de la arroya. Pero sí, básicamente se achaca, básicamente, a un, digamos, cambio en el patrón de las lluvias, donde ha habido muchos días secos, algunos días con precipitaciones importantes, pero vuelven otra vez los días secos y eso favorece el desarrollo de la arroya como tal. En el ICAFE indican que la fumigación mantendrá protegido el cafetal, siempre y cuando se procurara la mejor cobertura en las plantas. Si no se realizan los controles oportunos y adecuados, por eso es que nosotros, desde el momento que nos dimos cuenta de esa condición, lanzamos una serie de mensajes a los productores vía mensaje corto telefónico, vía radio y vía televisión, con el propósito de alertar a los productores para evitar descensos productivos significativos. Esta recomendación surge tras el último muestro de seguimiento de la arroya realizado por funcionarios de la gerencia técnica del Instituto del Café, donde se detectó un incremento considerable con respecto al mismo periodo en los últimos dos años.